¡Esto va a un corrido para ustedes! 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 Mi corazón está en un río grande Y yo ponlo un sol a la pasina Sozín aquí no soy nadie Diz mi bebé, mi bebé, me diga ¿Dónde está mi bebé, me ensina? Tal vez estés y saraguayo Y pillo, llena a la pasina de Catarina Otra vez y río del sur O chimpón, el cañado Sé que olvida esa menina Meu corazón está pegando fogo Que nem bombeiro pode apagar Tenho teus beijos e os teus carinhos Que faz meu corazón incendiar Esta paixão ainda me deixa louco Você é tudo que eu sempre quis Venha me cobrir de beijo Mas dar meus desejos e me fazer feliz Posto que me encosto ao lado do beijo dela Estou amadinho no seu coração Quero a vida inteira para ficar com ela Estou pegando fogo de tanta paixão E isto vai ganhando Meu corazón está pisado Como a flor que murcha e cai Escalou pelo desprezo E o amor quando desfaz Beijando a tristeza é lembreza Adeus para nunca mais Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Eu tenho meu canarinho Que canta quando me vê Eu canto com você que seja Cada rio por padecer A saudade da floresta Falsidade de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Música 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 Si me matar o me muero De algo dejaré Una carta dirigida a ti Que sepas que aunque tarde Mi alma que jamás Evites todo dar de vez Por algo me llevar A un preso te estaré Adorando desde mi prisión Y en mi sello escribirá tu nombre con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú, con desprecio de tu corazón Si la muerte me la da tus brazos, habrá prisionero más feliz que yo Por radio me llevaran presos, estaría adorando desde mi prisión Y en mi sello escribirá tu nombre con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú, con desprecio de tu corazón Si la muerte me la da tus brazos, habrá prisionero más feliz que yo Si me embarco para la genera tierra y por largos tiempos no te vuelvo a ver Donde quiera que se encuentre mi alma, estará pensando solo en tu querer Si la muerte me la dieras tú, con desprecio de tu corazón Si la muerte me la da tus brazos, habrá prisionero más feliz que yo Si la muerte me la da tus brazos, habrá prisionero más feliz que yo Si la muerte me la da tus brazos, habrá prisionero más feliz que yo Estoy sucediendo desde el día que te vi partir Acabaste con mis lindos sueños, ya no aguanto de tanto sufrir Yo de ti estoy enamorado, no pensé amar a alguien así A veces sueño, a veces sueño que estás a mi lado, en realidad tú ya no estás aquí Si no vas a volver, te buscaré No sé dónde esté, porque no olvidaré, nuestros momentos de amor No puedo imaginar, verte en los brazos de otro Voy a acabar siendo un loco, y hasta morirme de amor Si no vas a volver, te buscaré No sé dónde esté, porque no olvidaré, nuestros momentos de amor No puedo imaginar, verte en los brazos de otro Voy a acabar siendo un loco, y hasta morirme de amor Voy a acabar siendo un loco, y hasta morirme de amor Y hasta morirme de amor Me acabo de acabar siendo un loco, y hasta morirme de amor Me acabo de enterar, que amor no me amas Que te quedas conmigo, y que te falta un amigo Por eso me llamas Me acabo de enterar, amor Que hago el papel de tonto Que para ti no soy nada Que para ti no soy nada Soy carta abarcada, estoy fuera de juego No sé lo que voy a hacer Para vivir sin tu amor Ya no encuentro salida Porque te amo de más Ya no soy capaz de cuidar de mi vida No puedo imaginar A otro en mi lugar Haciéndote el amor Y yo aquí en mi casa Me mata las ganas Yo te quiero ver Bien, 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 bien Muy bien, bailalo Somos poquito, pero somos de buena gente ¿No es cierto? Esa, claro que sí Qué grande, ahí vino Jorjito Y vino el otro vez Ahí, el amigo, che, bien ahí Eso, vamos a ver si hacemos bailar, Banderón Pero todo tiene que salir a bailar No queda sentado ahí A pedido del amigo Hacemos Ese negocio te disergí tu vida A una ausencia me causa desespero Não é a minha boniteza quem te chama É com certeza, deve ser o meu dinheiro Vamos acabar com esse apaixonamento Porque eu sou um gaucho viajado Eu estou braio, mas tenho fibra e talento Não aprendi a fazer ser amado Eu reconheço que sou um homem ferioso Eu nunca feio que caiu por cima de mim Eu tenho um peito, um coração amoroso E as bonitonas que me quiserem ser Se eu descobri que tu me amas com firmeza Talvez o tempo nos possa viver juntinho Talvez sou eu que desprutas a beleza E tu desprutas, meu carinho Talvez o tempo nos possa viver juntinho Por aí um homem é feio por natureza Mas para amar não é preciso ser bonito Vamos acabar com esse apaixonamento Porque eu sou um gaucho viajado Eu estou braio, mas tenho fibra e talento Não aprendi a fazer ser amado Eu estou braio para conforme... Vamos, vamos Daniel Eu vou brincar... Que Poor� ¡Suscríbete! 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 Este es nuestro tramo, encontró La pequeña aborrecida Amaneo voy, 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 voy a salir Te digo chau, chau, chau amor Voy, 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 voy Para vivir en otros brazos Eu prefiero abandono Te oscarilla no son medio, teu amor Te hay otro dono Para vivir en otros brazos Eu prefiero abandono Te oscarilla no son medio, teu amor Te hay otro dono Te digo chau, chau, chau amor Hoy voy, 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 voy Para vivir en otros brazos Te hay otro dono Te digo chau, chau, chau amor Hoy voy, 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 voy Para vivir en otros brazos Para vivir en otros brazos Bien, un buen aplauso Bien, un buen aplauso Gracias Bien, un buen aplauso Bien, un buen aplauso Bien, un buen aplauso Una noche más sin ti Yo no consigo dormir Esta cama está vacía Y reclama noche y día La falta que me hace Yo no consigo entender Porque tú te has marchado Si existe tu perdón Mi pobre corazón De tristeza llora Si usted era tan cerca de mí Yo sería feliz Pero como tú estás Tan distante de mí Yo no consigo ser feliz Y si tú sintieras Lo que yo siento ahora Iría a volver Para borrar el dolor Que siento en el corazón Lastimándole Una noche más sin ti Yo no consigo dormir Esta cama está vacía Esta cama está vacía Y reclama noche y día La falta que me hace Y reclama noche y día Yo no consigo entender Volver Para pagar el dolor De señor Con el corazón Lastimándome Necesitado Me encuentro, señor Ayúdame, ayúdame, ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Mañana quizás no vendrán Dame la fuerza Samba Oh, vamos a la noche O la vez Oh O la vez Música No dia que saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos Doendo as olas Começou a falar Por onde essa glória Sigo com meus pensamentos Aonde estiver Em minhas orações Eu vou pedir adeus Que ilumine os passos Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que Depois que cresce O filho vira passarinho Que voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contraria E o olhar da minha mãe Na porta eu deixei chorando A minha abençoada A minha abençoada E o olhar da minha mãe E o olhar da minha mãe No lugar volto A minha mãe A minha mãe Clarice Antes Start Em ít �el ferrado ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Cosas gustosa que es tu alcoolina, le di a cabeza, salté en la piscina, después me acordé, no sabía nadar. Casi voy, bebí tanta agua, más valió la pena, sentí boca boca, fue aquella princesa, y después de todo me quiso amar. Casi voy, bebí tanta agua. 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 Amigo, bebí tanta agua. Casi voy, bebí tanta agua. ¿Por qué será que un gran amor se transforma en dolor y nos deja solitos. Casi voy, bebí tanta agua. 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 Hasta la próxima, gente. Adiós, adiós, adiós. Gracias por el todo. Chau, chau, chau.